Se da la partida de la novena del programa. Toma la punta el elástico también ha cholado que iguala y domina. Hay pelea en la delantera el elástico con ha cholado en el tercer puesto malamado. Cuarto se ubica Samuel David, quinto Ramiro en el sexto lugar Megatron. Más atrás marcha Letelier Pantaleón. En el último puesto ha quedado Mad Max. Van recorriendo de esta manera los primeros 400 metros. El elástico ha quedado en la punta. El elástico cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. Segundo va quedando Samuel David en el tercer puesto ha cholado. Cuarto malamado y quinto Ramiro. Más atrás se ubica Megatron. Van ingresando así a la última curpa y es el elástico el que marcha en la punta. Segundo Samuel David en el tercer puesto malamado. Cuarto ha cholado y quinto ha quedado Letelier. En la recta final es el elástico el que marcha en la punta. En el segundo lugar Samuel David. En el tercer puesto malamado. Faltando exactamente 250 para la meta. El elástico marcha en la punta. El elástico llevando dos cuerpos de ventaja. Segundo malamado y Letelier que se mete por dentro. Faltan 100 en el elástico. En la punta sigue bajando Letelier. Faltan 50 Letelier alcanza y domina. Letelier primero llega a la meta. Segundo el elástico. Tercero malamado. Cuarto Samuel David. Luego el remata amenaza crema. A continuación Pantaleón. Luego Malmas Megatron. Gana la novena carrera del programa el número 4 Letelier. Con Edwin Talaverano. Gana la novena carrera del programa.